Aquí he nacido y aquí vivo. Todo el mundo me conoce. He recorrido mil veces cada calle. Aquí he pasado mi infancia y mi juventud. Ahora quiero dar un paso más. Quiero poner todo mi esfuerzo en mejorarlo. Emprendo este proyecto con un claro objetivo. Luchar por mejorar mi pueblo. Luchar por Zainos. Por el bienestar de todos sus habitantes. Y por el progreso en todos los niveles. Nos preocupa lo que está ocurriendo en el pueblo. Por ello, queremos aportar todo nuestro esfuerzo para mejorar la situación actual. Hay que ponerle soluciones determinantes a los problemas. Teniendo en cuenta la opinión de todos. Siendo más cercanos al pueblo. Y con un equipo comprometido. Preparado e ilusionado. Los ceineros siempre han sido personas luchadoras y unidas. Y en este grupo que formamos la agrupación socialista. Se refleja fielmente esta realidad. Somos compañeros. Y todos aportamos algo. Aquí todos sumamos en este proyecto. El gran éxito socialista fue llenar de bienestar nuestra localidad. Por ello, queremos volver a poner todo de nuestra parte. Para lograrlo y mejorarlo. Es la hora de embarcarse en un gran proyecto. Contamos con un pilar fuerte y que representa nuestra identidad. Quienes nos han enseñado nuestros valores, nuestros mayores. Disponemos de una generación muy preparada. La más cualificada de todos los tiempos. Y que esté dentro o fuera del ámbito político, seguro tiene algo que aportar. Y tenemos algo por lo que luchar. Los niños. Que son el futuro de nuestro pueblo. Espero, con esta candidatura, volver a ilusionar al pueblo. A darle vida. Estamos dispuestos a lograrlo. Pero te necesitamos. Vuelvo contigo para hacer lo posible. Oblivión sin verla. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.